Música Un tramo de un viaducto de una autopista italiana se derrumbó el martes en la ciudad de Génova y varias personas estaban atrapadas debajo del puente. Según los bomberos, el puente Morandi, de unos 100 metros de altura, se hundió en torno al mediodía, provocando la caída de una decena de vehículos al vacío. La región de Génova está encajada entre el mar y la montaña. Debido a su accidentado relieve, la autopista tiene largos túneles y viaductos.